No, 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 no... De la piola de afuera se robó mi abrigo Bahillo El robo el otro día, la plantera de sus tías Le vieron que corría, delicia y la policía Yo ya sé cómo hacer para agarrarte Mira lo que te tengo, cualquier cosa va a robarte Tutu, qué rápido es Tutu, es un capelulu Tiene un copiloto que también se llama Tutu Y al zarón en Youtube, robando un Bluetooth Y pues es Cocotutu, y pues es Debbie Cocotutu Y pues es Debbie Cocotutu, y pues es Debbie Cocotutu Tiene un problema con Bluetooth, le deben plata a Cutu A la noche recorre todo el barrio, parece un cucu El coquiere mil ii, o batalla y mei Los trabajos y pillas, hoy un huevo tí Acá ayer los muchachos le dieron castigo Le quitaron el pantalón y le empujaron al río Votenme algo mío, que me abrigo ahora, te salve del frío Cualquier cosa va a ofrecerte Tutu, qué rápido es Tutu, es un capelulu Tiene un copiloto que también se llama Cutu Y al zarón en Youtube, robando un Bluetooth Tiene un problema con Bluetooth, le deben plata a Cutu A la noche recorre todo el barrio, parece un cucu El coquiere mil ii, o batalla y mei Los trabajos y pillas, hoy un huevo tí Acá ayer los muchachos le dieron castigo Le quitaron el pantalón y le empujaron al río Votenme algo mío, que mi abrigo ahora, te salve del frío Cualquier cosa va a ofrecerte De él Votenme algo mío, que mi abrigo ahora, te salve del frío